El mayor gasto del Estado está en el pago de la deuda con el FMI, ¿me entendés? El mayor gasto del Estado está como cuando, por ejemplo, en la pandemia se dio un subsidio a las empresas que presentaban crisis económica producto de la pandemia, por la cual se pagaron gran parte de los sueldos de las grandes empresas en la Argentina, 3.000 empresas de las grandes presentaron que tenían problemas económicos en la pandemia y el Estado les puso la parte de los sueldos que correspondían a todas esas cosas y que hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Sí, convengamos que el Estado se abastece de los contribuyentes, el Estado no genera por sí solo dinero. Y ese es otro de los problemas, por ejemplo, nosotros tenemos la posición como Partido Obrero de que en realidad la reindustrialización del país, que es una cosa que sería elemental para bajar el costo, ¿no es cierto?, de los productos que se utilizan en la producción o el costo de los alimentos o el costo de los combustibles que vos sabés que se exportan en bruto, se exportan y después se importan procesados, o sea, con un valor agregado en Brasil, en Bolivia, donde sea que se hace la destilación, digamos, del hidrocarburo, es un absurdo. Nosotros somos productores de gas e importamos gas. Que alguien me explique. Entonces, acá hay negocios que propicia al Estado, pero que su fluctúa en empresas privadas, como son las dueñas de las empresas de hidrocarburos o de gastos. Pongo un ejemplo. Que el Estado, el gobierno peronista en su momento, luego el de Macri, nuevamente el peronista, permiten que se hagan, ¿no es cierto? Entonces, la riqueza que debería ser acuñada por el Estado para poder reindustrializar el país, hacer industria de alimentos, de ropa, de autos, las autopartes en la Argentina, etcétera, etcétera, y que le daría trabajo a miles de personas, bajo convenio, suprimiendo el trabajo en negro que hoy es la mayoría, ¿no es cierto?, de los trabajadores están en negro y si no están en negro están como monotributistas, que es otra trampa de fraude laboral. Todo eso es permitido por el Estado, pero el que se lleva la ganancia por la producción en la Argentina, los que se llevan la ganancia del oro, del litio, de los hidrocarburos, de la industria de la alimentación, los que se llevan la ganancia para afuera y tienen derecho a llevársela afuera porque hay leyes en la Argentina que permite que los empresarios se puedan llevar las ganancias al exterior, cosa que vos no podés hacer, yo no puedo hacer, Ramona no puede hacer. Es el Estado el que permite estos negociados de las patronales, no sé si me entendés. No es el que gasta, es el que permite los negocios, habilita los negocios. Cuando el Estado, el gobierno, resuelve usar los fondos jubilatorios en dólares para pasarlos a pesos y te pone papelitos en pesos en lancés, mientras un jubilado gana 70.000 pesos de mínima y le tienen que dar dos bonos para que llegue a 100.000 a agosto, no, la canasta básica no, el 82% de la mínima, ojo, y después cuando te hagan la movilidad en septiembre para calcular la movilidad sin la inflación, lo van a hacer sobre los 70.000 pesos, no sobre los 100.000 que cobra con los dos bonos que le dan al de la mínima, no a todos los jubilados, eso es usar la plata de los trabajadores para negocios financieros y cambiarlos de los bancos, de las casas de cambio y de los propios empresarios, que quiero agregar otra cosa, volviendo al tema de los libros. Entonces, te decía que lo escuché a Massa cuando dijo, cuando agregó este impuesto de 7,5, que sería un impuesto como agregado, ¿no? Dice, no, porque ustedes saben que en la Argentina los empresarios declaran que compran cosas en el exterior por mucho más valor para tener acceso al dólar oficial, y entonces hacen un negocio con el dólar oficial. Del mismo modo, estamos en Salto, pasa lo mismo en San Nicolás, en Ramallo, en Varadero, en cualquier lugar, las grandes empresas, incluso los grupos de producción agrícola, denuncian por carta de porte los que exportan, pero no hay nadie que controle los que exportan. Por lo tanto, lo que pagan de impuestos y lo que cotizan de dólares, de lo que efectivamente cobran, no lo controla ni Magoya. Por eso, la posición del Partido Obrero es, junto con el aumento de sueldo y discutir de dónde miércoles sale la plata del aumento de sueldo y las jubilaciones, que es meterse en los lugares de donde nos están afanando, así es en el caso de los jubilados, las cajas provinciales o las empresas, pero también estatizar la banca y el comercio exterior porque ese es el ámbito de fuga de todo lo que se produce en el país y que se fluctúan las patrones porque se llevan las ganancias al exterior. Bueno, Ramona, queremos dejarte hablar también a vos un poquito, sabemos que sos precandidata intendente a nuestra ciudad y bueno, que también obviamente tenés esta misma línea de pensamiento y bueno, vamos a hablar un poquito de tu mirada, de la actualidad, sobre todo en lo local. Buenas tardes. Buenas tardes, Eli, ¿cómo andás? Bueno, acá estamos trabajando, bueno, vino la compañera que ya va como candidata a diputada nacional, así que bueno, estuvimos en la fábrica Arcor volanteando, bueno, ella ya lo dijo, tuvimos un visto muy bueno de los trabajadores, así que bueno, estamos trabajando en los barrios y bueno, esperando qué pasa en las PASO. Esperando qué pasa en las PASO y además, bueno, a ver si pasando a las generales, bueno, habrá que pelear en la campaña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, no, sí, obviamente. No, no, pero tenemos, vamos, o sea, encaminados bien, a pesar de que estamos, bueno, medios flojitos por ahí, pero bueno, estamos caminando bastante. Por ejemplo, vos que decís, bueno, yo camino en los barrios o por ahí conozco gente del barrio, ¿qué te dice la gente? ¿Qué te manifiesta? ¿Cuál es su descontento principal? Bueno, el descontento de la gente es, bueno, ya como hablamos la otra vez, el tema de las obras sanitarias, el tema de las cloacas, hay barrios que no tienen luz, y bueno, esa es la problemática, como también tenemos el problema en la parte de salud. Yo estuve en Verdier, bueno, me han planteado, hay gente que, por ejemplo, le cuesta mucho con el tema del turno, porque, bueno, en Verdier el problema es el internet, y el turno, bueno, se saca los sábados, y a veces es complicado, porque a veces vos entras un sábado, no está abierta la página, y bueno, te plantean mucho, y bueno, obviamente es el problema de que, bueno, a veces el tema de los pediatras, a veces las largas esperas cuando vos vas en una urgencia, o sea, esas problemáticas. Y con respecto también a lo económico, como bien decía Nora, seguramente también es una cuestión que, bueno, que nos preocupa a todos como país. Sí, no, obviamente, hoy en día no llegamos, no llegamos nadie, somos pocos los que llegamos, y bueno, la gente está preocupada del tema del trabajo, cuesta muchísimo. ¿Está difícil acceder a tu primer trabajo, por ejemplo, en lo local? Sí, yo lo he visto porque tengo hijas jóvenes, y es muy difícil, y si no es muy precario, porque, bueno, un chico de 21, 22 años, a veces labura 8, 9 horas, y es una miseria, el sueldo es una miseria, lamentablemente, y es como dice Nora, a veces las grandes empresas se terminan, o sea, el dueño termina teniendo mucho más ganancia, y explotando a un chico joven que por ahí recién... O sea, todos dicen, sí, con experiencia, con experiencia. Un chico termina la secundaria 18, 19 años, qué experiencia tiene. Y en ese sentido cuesta muchísimo la juventud hoy en día, cuesta muchísimo tener un trabajo. Bueno, Nora, ¿algo más para agregar? No, que realmente... ¿Cuál es tu lista y quién? Nuestra lista es la lista del Frente de Izquierda, la 136B, el candidato a presidente Solano, lo digo así porque es más fácil identificar, ¿no? Está Pitrola, está Romina del Plano, ¿cierto? Ramón es la candidata a intendenta, pero hay mucha gente que está dudosa en cuanto a votar. Está fuerte la tendencia a no ir a votar porque la gente está podrida de los partidos tradicionales. Entonces, nosotros decimos, fíjense en nosotros, nosotros somos un partido que van a ver siempre luchando y organizando. Yo puse el ejemplo del neumático, pero no es chiste. Hace unos días salió en un diario de esos nacionales que el grano que tiene Masa es Alejandro Crespo, que es el dirigente del SUDNA, porque es un sindicato que rompiendo con todas las traiciones de la CGT, pelea por un sueldo equivalente al aumento del costo de vida, o sea, la inflación. Esto es lo que queremos que le pase a todos los trabajadores porque teniendo trabajo tampoco llegás a fin de mes, porque los convenios están por detrás. Entonces, nosotros queremos los trabajadores en blanco, queremos el mejor convenio, queremos que en la jubilación se pague el 82% del mejor sueldo. Para que todo el mundo tenga jubilación, todo el mundo tiene que trabajar en blanco. Si vos tenés todo el mundo trabajando en negro, no hay aporte, se exime del aporte la patronal porque les dan ese beneficio. Mirá vos, en vez de recaudar lo que tendrían que pagar. Bueno, todo esto se tiene que terminar. Para eso hay que votar a la lista del Frente Izquierda del Partido Obrero que organiza, no solo en las elecciones, sino todo el tiempo, estas cuestiones.